Muy buenas tardes, honorable asamblea. Para el grupo parlamentario de encuentro social, fuerza política de reciente aparición en la arena política, con origen y vocación verdaderamente ciudadano, la conmemoración del reconocimiento del derecho al voto para las mujeres es hoy más oportuna que nunca. Nuestro orden constitucional recogió hace cien años de manera contundente todo lo que hacía, lo que tenía que ver, lo que hacía lógica en el tema de la libertad. Sin embargo, en materia de igualdad y de fraternidad, hemos quedado a deber y han tenido que pasar años para que, por ejemplo, las mujeres pudieran acceder a su derecho humano al voto, a votar y a ser votadas. Sesenta y cuatro años tenemos, entonces, como un referente temporal para recordar que la equidad y la paridad son horizontes en que las mujeres y los hombres tenemos que trabajar todos los días. Mucho se ha hablado de la necesidad de la presencia activa, alegre y comprometida de los hombres en el ámbito privado, en el ámbito familiar. Es una presencia insustituible y esencial para el pleno desarrollo de la familia. De igual manera, es que debe ser reconocido hoy más que nunca la urgente necesidad de hacer presente la genialidad femenina en el ámbito de lo público. Esto no puede ser una graciosa concesión, antes bien, tiene que ser el resultado de un amplísimo reconocimiento a las mujeres, sí, a ellas que son los pilares de México, que lo demuestran a cada momento y más aún en situaciones en las que México ha enfrentado graves crisis. Esas que hacen la diferencia de su aporte, de sus luchas, de su visión, de su manera de hacer gobierno, honesto, personal, inteligente y profundamente humano. No obstante, la nocividad de la ideología de género que ha pervertido la lucha originaria, esta conmemoración es un parteaguas del México que queremos heredar a las generaciones futuras. Un México en el que todos quepamos, hombres y mujeres, en lo público y en lo privado. Es un México en el que se respeten los valores cívicos y éticos. Ese México es totalmente posible. La conmemoración del día de hoy lo demuestra y habremos que ir por mucho más para seguir haciendo historia. Hagámoslo ahora. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!